Vamos a intentar resumir en 20 minutos. Es un avance de lo que va a ser un estudio sobre la conectividad aérea de Menorca y que en estas jornadas lanzo algunas ideas, pero que todavía no está terminado y que en las próximas semanas se finalizará. La idea o el objetivo es detectar qué factores claves y qué nuevos variables pueden incidir en el desarrollo de las conexiones aéreas de Menorca. La presentación tiene una introducción que voy a ir muy rápido para centrarme mejor en las conexiones aéreas de Menorca y luego analizaríamos tres hitos importantes en Menorca como son las OSPs interbaleares, la OSP de Madrid y Comaón y el mercado exterior que es el que mayor nutre el turismo de Menorca. Quizá para empezar un poco había hecho una reflexión sobre el origen de la situación actual que tenemos no solamente en Menorca sino en general en el transporte aéreo europeo hablando de que el origen de la aviación moderna aparece o empieza en Chicago en el año 44 cuando se deciden por un grupo de países crear una Ofición Internacional de Aviación Civil y se firma un convenio internacional. En este marco, en este congreso, había dos teorías. La teoría que llevaban los norteamericanos de liberalizar el espacio aéreo y la teoría de los países europeos más celosos de sus fronteras donde proponían un control férreo de los estados sobre el transporte aéreo. Hablamos del año 44 del siglo pasado. Quien ganó en ese congreso fue la tesis europea y se construyó un transporte aéreo mundial en el que el predominio era de lo que denominamos las compañías de bandera. Este control, hasta el punto, por ejemplo, que en España los aeropuertos hasta los años 70 estaban enmarcados dentro del Ministerio de Defensa y eran, en muchos casos, bases aéreas y aeropuertos civiles. Las compañías de bandera eran titulares de ellas, los estados, los gobiernos estados y, por lo tanto, estaban muy protegidos y, sin embargo, el transporte aéreo tuvo un gran crecimiento en todo el mundo. Llegó un momento que el sistema chirriaba, había problemas y el primer movimiento lo hizo Estados Unidos, año 78, con la Irland Intimulation Act, donde se abre el mercado y se desregulariza el mercado del transporte interior en Estados Unidos. En Europa se produjo más tarde, año 92, con la aprobación del tercer paquete, que tenía básicamente cuatro reglamentos muy importantes. El primer reglamento, el 2.407, donde se armonizaban para toda Europa las licencias de las compañías aéreas que hasta ese momento tenían legislaciones independientes y distintas en cada país. La 2.408.92, acceso a rutas intracomunitarias, a partir de ese momento los destinos, por ejemplo, Madrid-Paris, dejaban de ser internacionales, pasaban a ser rutas intracomunitarias y libres de movimiento. La 0.992, sobre tarifas aéreas, también se quitaban las limitaciones de capacidad y de precios que había en ese momento y al año siguiente se aprobó lo que denominamos las asignaciones de los slots en los aeropuertos de la Unión Europea. Los objetivos que tenía la Unión Europea eran quitar barreras físicas, armonizar todas las normativas y leyes, un espacio a lo común que en parte se consiguió y en parte no, porque todos sabemos que la navegación aérea mantiene todavía cuotas de control. La eliminación de ayudas estatales al mercado y se prohibieron las ayudas al mercado, salvo las que estaban recogidas en la legislación y, por supuesto, dinamizar el sector aéreo. Vale. Esto tuvo unos efectos y yo recuerdo todavía año y aquí alguno me lo puede quizá mamatizar, años 80 cuando Iberia tenía la exclusiva para volar en España las rutas regulares domésticas y creo que fue en Europa la primera compañía que en España y tampoco hace mucho rompió ese monopolio y empezó a efectuar vuelos regulares dentro del territorio español. Por tanto, yo creo que todos estamos de acuerdo que ese paquete, el tercer paquete, fue bueno y tuvo unos efectos positivos. Sin embargo, y esta mañana el director general de puertos y aeropuertos lo ha mencionado, sin embargo, digo, pongo ahí el resultado del periodo 2007-2011 de ayudas a través de acuerdos publicitarios dados a compañías españolas en España. Y veis como o ven ustedes como en Baleares, por ejemplo, se dio un monto de 5,9 millones y aquí no están ni Tour España ni ayudas a los residentes o ejecutivo de los residentes ni tampoco están las ayudas de OSP. Solamente son acuerdos directos entre entes locales, regionales y compañías aéreas. Pero hay casos muy curiosos como, por ejemplo, en Castilla y León se dieron 84 millones en ese periodo o en Aragón, donde hay un solo aeropuerto básicamente que es el de Zaragoza, 34 millones en el periodo. Pero si nos referimos a la ayuda en función de los pasajeros que genera ese aeropuerto, vemos un caso como el de Castilla-La Mancha donde se dieron 132 euros por pasajero de ayudas, insisto, fuera del contexto de la legislación europea. Por lo tanto, el informe que también se mencionó esta mañana de la Comisión Nacional de la Competencia actualmente, Comisión de la Comisión de la Competencia y del Mercado dice que si no se dan esas ayudas de acuerdo a una serie de normativa que la menciona, deberían considerarse como ayudas de Estado y de hecho, el jueves pasado la Unión Europea sacó una nueva guía para regular este tipo de ayudas. Es decir, que fuera y además de las ayudas al residente o de las ayudas a las OSPs, hay una gran cantidad de dinero que se está dando en España como para fomentar el transporte aéreo. Yo recuerdo hace mucho, vamos, tampoco mucho, años 90, yo escuché una conferencia del que fue el impulsor de Ryanair y en esa conferencia decía una cosa que en aquel momento sonaba un poco a chino, pero que con el tiempo iba teniendo sentido. Decía que la competencia entre ciudades y regiones en Europa hará que los ciudadanos consigan viajar gratis porque los territorios incentivarán a las compañías aéreas para que con sus vuelos proporcionen clientes o visitantes. Esto, en el fondo, no quizá que sea 100% gratis, pero un gran porcentaje del coste o de lo que sería el coste de un billete se está compensando o se está dando a través de ayudas de las zonas o de los ayuntamientos, camas de comercio, diputaciones, etcétera. Claro, esto genera un efecto perverso, muy perverso, porque el viajero piensa que lo que paga es el coste del viaje y no es verdad. No paga el coste del viaje. Está pagando una cantidad que es inferior al coste del viaje. Cuando ese mismo pasajero se encuentra en una ruta donde él paga el 100% del viaje, se encuentra que está pagando más, evidentemente. por lo tanto, porque realmente el pasajero no sabe cuándo le está pagando, cuándo paga el 100% o cuándo lo está pagando con la ayuda de una diputación, ayuntamiento o cualquier otra entidad. Bien, vamos a ver un poco la evolución del tráfico aéreo en Menorca. Hemos hecho una composición muy visual. Arriba hacia la izquierda veis las evoluciones año tras año y siempre el año 2013, el año pasado, es la línea gorda ancha. A la parte superior derecha aparece el tráfico total año a año en barras y ahí en la parte inferior esa sopa de números olvídense de ella fíjese en los colores. Color verde significa meses donde el tráfico ha aumentado. Rojo meses donde el tráfico ha descendido. Por ejemplo, analizando el mercado doméstico vemos como el año 2012 fue muy malo. De hecho, el total es de menos 7,5% año 2013 algunos meses hubo incrementos y sin embargo el total también es de menos 4%. A veces es interesante no solamente analizar los pasajeros puesto que es una parte del problema pero también es bueno analizar las operaciones. Aquí se ve claramente como la envolvente inferior es el año 2013. Es decir, si vemos las operaciones en Menorca el año 2013 que fue muy negativo menos 10% prácticamente menos el mes de noviembre tuvo descensos todos los meses es la línea inferior de todas las líneas de los diferentes años. Si vemos en la parte de las barras la tendencia como vemos es descendiente en Menorca desde el año 2007 Si en estos últimos 10 años vemos el trasvase de tráficos no se ve muy bien pero en Barcelona teníamos en el 2004 la ruta con Barcelona el 53% ahora es el 51% Palma 23% ha descendido al 17% Madrid sube dos puntos al 19% después ya vienen Bilbao y Valencia y a otras con menor cantidad. Pero esta es quizá la más dramática de todas las evoluciones que vamos a ver hoy es la ruta Mahón Palma de Mallorca hago una breve historia año 2003 se pone una objeción de sitio público porque la situación no era buena empieza a haber evoluciones más bien verdes como vemos ahí y año 2008 se decide modificar porque no estaba bien y se mete una nueva condiciones y que pasa a partir del año 2008 todo rojo es decir la aplicación de la OSP de año 2008 si hay que decir algo es decir ha sido negativa o por lo menos no positiva para el tráfico aéreo entre Menorca y Palma de Mallorca tres centros anuales del 8,9 3% 8 4 el último año un 7% realmente es dramática la evolución del tráfico entre Palma y entre Menorca si lo vemos en cuanto a operaciones pasa lo mismo hay otros años también que hay aspectos negativos en el tema de operaciones fíjense en la gráfica de arriba la roja como se descuelga ya del resto de años en el año 2013 en el tema de operaciones hay que también pensar que las compañías aéreas ajustan la oferta a la demanda y entonces consiguen posiblemente en algunos casos llevar más pasajeros con menos vuelos por lo tanto no es no hay una correlación directa entre ambas evoluciones es decir puede ser que las operaciones disminuyan más rápido y sin embargo el tráfico se pueda mantener no hay una relación directa en el caso de Ibiza pues prácticamente lo mismo fíjense como a partir del año 2009 hay muchos más rojos que verdes Ibiza operaciones igual y bueno eso para el tema de interislas luego nos iremos a centrar un poco en análisis más concreto veamos ahora el tema de Madrid el tema de Madrid lo que realmente supuso un hecho dramático fue el año 2012 que fue hubo un descenso del 28% de los pasajeros eso en parte debido a la ausencia o a la cese de actividades en diciembre del 2011 de España sin embargo en 2013 han recuperado casi 19 puntos frente a la pérdida del año anterior por lo tanto en teoría en esta visión digamos mensual podríamos pensar que el 2013 no fue malo en la ruta con respecto a Madrid e incluso se puede apreciar allí como empieza a retomar el sentido ya positivo en operaciones es exactamente igual año 2012 catastrófico y sin embargo 2013 60% de incremento en operaciones con respecto al año 2012 en el caso de Mahón con Barcelona es una ruta mucho más estable fíjese en la en la arriba en la evolución con las barras como en ningún caso aunque haya descensos incrementos nunca estamos situados prácticamente encima de los 600.000 pasajeros año y bueno pues es una ruta que está aguantando también se ve la envolvente como estamos en una situación quizá media con respecto a la parte alta de las barras en los últimos 10 años en operaciones sin embargo estamos más bajos insisto que esto es producto de que las compañías intentan aumentar el factor de ocupación y aumentar también la rentabilidad de cada vuelo bien el mercado exterior es un poco al revés el mercado exterior que denominamos mercado exterior todos los vuelos que tienen origen destino fuera del territorio español que no es exactamente exterior en otro concepto pero aquí es el que lo aplicamos perdón vemos que a partir del año 2009 cambia la tendencia había habido un periodo terriblemente negativo con descensos continuados y año 2009 parece que la tendencia se cambia y además vemos que sigue una tendencia ascendente y que esperamos que este año todavía se mantenga en operaciones pasa exactamente lo mismo y en este caso en este tipo de mercados vemos como la temporada alta por así decirlo está perfectamente embarcada entre los meses de abril y octubre y es donde nos debíamos centrar cuando miramos las barras rojas y verdes puesto que las que están fuera son digamos marginales en cuanto al total de pasajes en cuanto a las más relevantes en el salto en 10 años vemos que es el Reino Unido la más importante 71% perdón en el año 2004 ha bajado un poco ha bajado en porcentaje al 67% Alemania del 12 al 11 Italia del 7 ha subido al 12 y luego hay otros mercados más pequeños pero que algunos pueden tener interés porque son mercados emergentes y de futuro el mercado inglés por ejemplo el mercado inglés tenía una tenía una tendencia negativa y en el año 2011 empezó a subir el año pasado subió en Menorca un 9,3% en pasajeros vamos al mercado alemán el mercado alemán es más estrecho la zona azul significa que no hay operaciones en esos meses es una temporada mucho más dos meses más corta que el mercado inglés pero igualmente vemos a pesar de que descendió muchísimo hasta el año 2008 se está recuperando igualmente la tendencia actual es de seguir creciendo luego el mercado italiano que a su vez vemos que también reduce la anchura de la campana y por tanto es un mercado más estrecho pero después de un año 2011 excelente que creció un 40% está descendiendo el 12 y el 13 realmente aquí tiene que haber algún caso algún efecto concreto que está provocando esa situación bien ¿cómo está ahora mismo la programación para el verano de este verano año 2014 en Menorca la la unidad que he utilizado es la cantidad de vuelos no porque aún no hay pasaje aún no sabemos cómo va a estar el pasaje por tanto los vuelos programados vemos que según el origen tenemos 102 vuelos programados a la semana en el mercado doméstico 67 en Reino Unido 9 a Alemania y luego hay otras inferiores esto no significa que lo que está ahora mismo ya programado sea lo que va a ser normalmente va a haber más puesto que hay muchos operadores y compañías que programan a último momento sus vuelos para Menorca o aquel destino turístico en cuanto a por compañías la que más vuelos tiene programados para el verano es Ernóstrum con 59 seguida de Vueling Thompson Thomas Cook Monarch Ryanair etc vamos a ver un poco una cuestión que muchas veces se me pregunta y se suscita cuando hablamos de los costes yo creo que hay una apreciación errónea sobre los costes en las flotas he utilizado aquí los casos que están más en la discusión que son los casos por ejemplo de la ruta Palma-Mahón y Madrid-Mahón he utilizado la flota que ahora mismo está en juego el caso de Mahón-Palma el CRJ-200 50 asientos el 900 90 asientos y el CRK que es el CRJ-1000 100 asientos y por último el ATR-72 que tendría 100 asientos y vemos al lado el coste por vuelo el coste es el que la suma del coste del avión el coste de la tripulación el coste del seguro mantenimiento combustible tasa de compañía tasa de compañía JAL y también aunque no está puesto están metidos ahí los costes de comercialización de la ruta claro el coste mayor de los cuatro flotas lo tiene el CRJ-100 que es el que lleva 100 asientos y el coste menor es el CRJ-200 que tiene 50 asientos pero cuando trasladamos el coste al coste por asiento que es la unidad en la cual yo me baso para oponer los precios vemos que el tema cambia cuando pasamos al coste por asiento que es dividir el coste por vuelo por los asientos vemos que el más barato en la ruta Mahón-Palma es el CRJ-100 que son 50 euros después iría en paralelo el ATR-72 y el CRJ-900 y por último el CRJ-200 si eso además lo reflejamos en una ocupación del 65% el coste ya por pasajero para esa ocupación sería otra vez el más barato el que daría el CRJ-100 seguido del CRJ-90 del ATR y del CRJ-200 por lo tanto si discutieramos cuál es la flota más adecuada para la ruta Palma-Mahón podría ser acertado en utilizar el módulo 100 que me permite además una mayor dar mayor capacidad en ciertas horas punta si vamos la ruta hacia Madrid he eliminado el ATR puesto que por la distancia podría ser ya un avión más incómodo y me he centrado en el avión de 100 plazas y el avión de 50 plazas en este caso los digamos la diferencia es mayor el coste por pasajero en caso de que haya un log facto de 75% sería 95 euros para el Baho-Madrid y 118 para el caso del CRJ-50 por lo tanto a veces ajustar flotas más pequeñas porque tengo menos pasajeros no me da un resultado de menos coste sino de más coste y que es lógico pensar que si yo metiera un jumbo por ejemplo por irnos hacia arriba en la ruta de Baho-Madrid todavía sería mucho más barato el coste del asiento lo que pasa es que hay que llenarlo por lo tanto entraríamos en otro problema distinto bien cuando hacemos un análisis de las rutas hemos utilizado tres mercados por así decirlo que antes lo comentaba el mercado interinsular el mercado peninsular y el mercado turístico vamos un poco a atravesar este tema antes se mencionaba que en Europa había pocas o muchas conexiones con servicio público aquí tenemos un resumen de la situación en España es de los países periféricos el que menos rutas tiene de servicio público y sobre todo la que menos tiene subvencionadas esto es una cuestión que da que pensar como otros países han sabido han podido o han hecho más esfuerzos para tener rutas subvencionadas el caso de Francia el caso Noruega Grecia etcétera aquí en España tenemos solamente seis y bueno pues realmente es una no es que sea una cantidad digamos que se que le está dentro de la Unión Europea vamos a ver un caso un tema muy curioso que yo me planteaba cuando empezaba el estudio es bueno como reacciona el pasajero local o el pasajero residente en el mercado y encontré una cosa muy sorprendente resulta aquí tenemos datos del año 2011 y 2012 el 13 aún no lo tengo tengo las rutas Palma Mahón OSP Barcelona Mahón no hay OSP Madrid Mahón ahí no había OSP y Valencia Mahón tampoco hay OSP el año 2011 residentes que usaron la ruta Palma Mahón casi el 80% año 2012 bajó bajaron el número de residentes que usaron esa ruta Barcelona Mahón bajó 31 a 18 Mahón Madrid bajó 20 a 14 Valencia Mahón bajó 23 a 18% pero que pasa si vemos el mismo dato en números absolutos vamos abajo vemos que la ruta Palma Mahón ahí vemos el total de pasajeros residentes en el 2011 y no residentes y vemos con asombro como los residentes bajan y los no residentes suben y recuerdo quiero recordar que en esa ruta el no residente paga el doble o sea pagando el doble han subido los no residentes y han bajado los residentes luego algo no cuadra puesto que si el que tiene el billete más barato no vuela parecería que el que tiene más caro tampoco debería volar pues no ocurre eso ocurre lo contrario si vamos al caso de Barcelona Mahón pasa lo mismo bajamos de 213.000 a 118.000 en pasajeros residentes y sin embargo en este caso también bajan los pasajeros perdón en este caso también suben los no residentes en el caso de Madrid insisto en este momento no había OSP los residentes bajan a la mitad prácticamente a la mitad prácticamente en un año y los no residentes bajan pero menos caso de Valencia los residentes sin embargo aumentan un poco de 8.000 a 9.000 pero los no residentes aumentan muchísimo más de 28 a 45 por lo tanto algo pasa algo pasa en este en este mercado que genera una distorsión que entra no entra dentro de la lógica bueno aquí ya se habló esta mañana de las OSP del reglamento 1008 barra 2008 en el año 2003 se quedó la primera OSP en triinsular después en el 2008 se modificó y aquí vamos a ver algunos datos en el año 2003 había siete tarifas en los vuelos Palma-Ibiza Palma-Mahon siete los precios iban de 28 a 99 por tallez la máxima y la más barata y en ese momento el descuento de residente era el 33% en el año 2003 cuando se lanza la OSP se prone un precio máximo de 72 euros y en el año 2008 se modifica y se dice que hay una tarifa básica de 86 y una máxima que no supere un incremento del 25% sobre la tarifa básica y se produce una mayor flexibilidad y de hecho la tarifa más barata en estos momentos es de 50 euros que sería 25 para el residente como hemos visto repito el resultado de eso que hemos dicho ahora que es flexibilidad que es muchas tarifas que es tarifas bajas tarifas el resultado es eso todo rojo y en operaciones y perdón y en divisas lo mismo bien si pero vale vale lo siento bien lo que queda claro es que lo que vengo a decir es que hay factores exógenos que actúan sobre la ruta como por ejemplo pueden ser situación económica pueden ser situación global en España pero sin embargo mi apreciación es que hay también factores internos internos que no podemos sacar externos que están actuando sobre este mercado vale también hay que decir que cualquier ruta que en este momento a pesar de la OSP no es en exclusiva porque está abierta sin embargo el rostro no opera en exclusividad prácticamente porque salvo el Berlín que vuelo algún vuelo a la semana prácticamente que no hace solamente ese rostro bien vamos a ir más adelante lo que está claro es que en las intereses se ha probado un mercado abierto una OSP 2003 una OSP 2008 y no funciona hemos probado ya tres cosas tres soluciones los resultados es que no hay no hay una respuesta del mercado a esas tres soluciones por lo tanto la sensación es que hay que hay que hacer algo tomar alguna medida que sea no sea la misma que ya se había visto antes que no sea ni la de antes 2003 2003 o el 2008 y por lo tanto habrá que ensayar otros caminos otras soluciones entonces cabía la posibilidad y lo lanzo como una idea no quiero decir que sea algo que se postule como algo algo definitivo pero si como una idea que a lo mejor dado que la ruta no es de libre mercado que no hay que no es un mercado normal quizá una tarifa mínima o máxima sea una tarifa baja y universal pueda ser una solución para la ruta de 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 Menorca con con Palma claro en cualquier caso ahí menciono que cualquier medida que se tome no debemos pensar que es una medida an infinitum para que sea siempre así la idea lo que es normal es que se intente que en un plazo razonable se consiga que el mercado se reactive y que las ayudas o se quiten o se disminuyan aquí quiero poner una gráfica de como actúa un mercado reducido un mercado cautivo casi casi pequeño cuando hay un nuevo entrante tenemos una compañía un operador único y de repente se mete un segundo operador el efecto primero cual es se bajan las tarifas automáticamente como el mercado no chupa se baja el factor de ocupación como las compañías tienen que operar las dos con menos pasajeros reducción de costes eres al personal y digamos líos en las compañías al final una de las dos no aguanta y abandona un operador cuando abandona el operador el que se queda aumenta las tarifas cuando aumenta las tarifas genera un atractivo para el mercado ¿qué pasa entonces? viene otra vez otro operador y se mete en el mercado y estamos continuamente así ¿cómo rompemos ese círculo? la única forma de romperlo es porque se active la demanda porque haya demanda para dos porque para uno solo vemos que nunca nunca es sostenible por tanto la solución es que se activa la demanda entonces sí que aumenta el volumen y tenemos sitio para las otras compañías bueno en el tema de Mahón Madrid no voy a decir nada se dijo ya esta mañana se está haciendo ya una una tarea de modificación y por tanto no creo que no vamos a aportar nada y nos vamos a meter un poco al mercado turístico el mercado turístico en el año 2013 fue del 52% del total de la isla pero en el 2004 era mucho mayor el exterior el mercado exterior del doméstico un tema importante o significativo es que la ocupación media por los vuelos exteriores es de 169 pasajeros mientras que en el interior es solamente de 79 8 perdón no significa más que esto que el calibre de los aviones son distintos en el caso de doméstico el Rostum tiene mucho peso con aviones de 100 asientos mientras que en el mercado exterior siempre son aviones 320 737 o para arriba bien hubo un retroceso grande en el año 2004 pero se está recuperando sin embargo ahora estamos todavía con 300.000 pasajeros menos ahora que el año 2004 pensando que deberíamos intentar recuperar al menos lo que teníamos ya en el año 2004 bien el mercado alemán es el segundo mercado bueno ya no voy a meterme más en esto y vamos un poco a un tema y es que cuando se analiza el mercado ligado al turismo una cosa que yo creo que es obvia que todo el mundo entiende es que si yo compito en precio si mi estrategia es que yo soy más barato para que vengan a mí yo no fidelizo a nadie porque ese pasajero que paga menos por venir en cuanto tenga otra oferta más menor se va a otro sitio por tanto a efectos de sostenibilidad no es sostenible el trabajar en precio es como digo hay algo momentáneo para recuperar un mercado pero no puedo estar permanentemente intentando que vengan aquí pasajeros porque esto es más barato porque lo que estoy haciendo simplemente es bajar precios y algún día vendrá otro que lo haga aún más barato y se va a ir a otro sitio puesto que no tiene más digamos más bandera que el precio que paga ¿de acuerdo? luego de alguna forma habría que crear una oferta sostenible fidelizando al cliente se han hecho muchas soluciones en Canarias en la península en todo el mundo en Grecia Italia y al final la solución para los tráficos de turismo tiene que ser un análisis sistémico el conjunto del conjunto de actividad y que conjuntamente se tomen las medidas como ya nos ha comentado esta mañana el presidente de la CAEP Menorca debe ofrecer un producto singular diferenciador genuino excelente y sostenible y que quede un valor a los residentes y yo creo que me he pasado y perdonen pero vamos con esto doy paso al panel muchas gracias aplausos